Seguimos con noticias provinciales. Pujaro, Argentina saldrá adelante con el campo, la producción y la industria. Ese es nuestro aporte al Pacto de Mayo. El gobernador Maximiliano Pujaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Pucsini, presentaron en Buenos Aires la edición número 30 de la Feria Agroactiva, que se llevará adelante entre el 5 y el 8 de junio en Arbsontrong, Departamento del Grano. El acto se realizó en el hall central de la Casa de Santa Fe, donde Pujaro expresó que nos honra que esta exposición se lleve a cabo en Santa Fe, que es campo, industria y comercio. Y agradeció la presencia de autoridades nacionales, provinciales, locales y empresarios. y expositores que acompañan el desarrollo de la muestra, especialmente la del secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, porque es un aliado de la provincia y muestra que en Argentina hay y debe haber más políticas de Estado que defiendan al interior productivo. El gobernador recordó que los productores santafesinos intervienen cada peso que reciben para tener mejor tecnología, porque sueñan con que su campo rinda un quintal o una tonelada más. Esa es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro ADN. Los productores santafesinos representan a empresas que comenzaron quizás en un garage, con una soldadora o una plegadora, y que revirtieron porque sueñan con tener un empleado más o maquinarias nuevas que les permitan crecer y desarrollarse. Eso somos, afirmó. Vamos a la nota. Santa Fe, la potencia del campo, la potencia de la industria. En un año que esperamos, que pretendemos, que creemos que va a ser bueno, fundamentalmente porque hemos tenido un clima que ha acompañado el desarrollo de nuestros productos, de nuestros cultivos. Tal vez hubiéramos esperado que acompañe un poco más los precios internacionales, pero lo vemos con mucha, pero mucha expectativa. Así que creemos y sentimos que esta expo realmente va a ser muy, pero muy buena, que se van a poder concretar muchos más negocios de lo que se concretaron el año pasado. Y como decía en la presentación, agradecerle a los organizadores, pero a los expositores que van a Santa Fe, porque Santa Fe es esto, en definitiva, es nuestra identidad. La producción, el campo y la industria es nuestra identidad. Primero tenemos que empezar a discutir un sistema productivo. Nosotros creemos que el pacto de mayo, como dice el presidente, es una enorme oportunidad. No solo discutir la reforma política o el sistema tributario, el sistema impositivo de nuestro país, o la carga tributaria, el gasto público, sino discutir el modelo productivo, hacia dónde vamos, hacia dónde va la República Argentina. ¿Qué es lo que pretende? Si pretende producir cereales, si pretende industrializarlos, qué es lo que nosotros sí creemos, si pretendemos producir carnes, hacia dónde exportar, cuáles son los mercados que tenemos que apuntar a conservar fundamentalmente, cuáles son los mercados donde tenemos potencialidad de crecer. Ese diseño institucional y productivo tiene que tener la República Argentina. Por supuesto, discutir en algún momento las retenciones es un país que termina golpeando al sector productivo con los altos niveles de retenciones que tenemos. Tenemos que empezar a pensar que la Argentina va a salir adelante con la producción, que va a salir adelante con el campo y con la industria, y es lo que tenemos como oportunidad para introducirle al pacto de mayo. Este interior productivo se lo va a mirar en Agroactiva. Esta feria que es la vidriera agroindustrial más importante del mundo, que va a cumplir 30 años y que va a ser un orgullo para nosotros trabajar incluso como provincia, para que allí se vea representada toda la potencialidad que tiene Santa Fe. Nosotros venimos diciendo que hay podios que no los queremos perder como provincia potente, que somos en materia productiva y los queremos cuidar y, por supuesto, potenciar. Somos la primera provincia productora en lo que es leche, en lo que es molienda de soja, en lo que es el biodiesel. Somos segundo en lo que es la producción de carne vacuna. Somos la tercera provincia productora de soja, maíz, trigo, carne porcina. Tenemos el clúster más importante de la maquinaria agrícola y allí vamos a encontrar toda la potencialidad que tenemos. Representamos el 44% de la producción nacional en maquinaria agrícola, desplegando un potencial enorme con toda la tecnología que eso representa. Son 533 empresas que tenemos en la provincia que exportan a más de 14 países en el mundo. y creo que esto demuestra la potencialidad que tenemos en un momento complejo de la Argentina. Nuestras empresas en nuestra región están invirtiendo, están agrandando naves y están pensando en crecer en la producción nacional. Seguimos con más noticias. Provincia traza acciones para reducir el impacto de la chicharrita de maíz en cultivos santafesinos. Ante la proliferación significativa de la presencia de la chicharrita dalbulus maidi, conocida como chicharrita de maíz, y que causa daños directos en los cultivos, el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ya lanzó acciones con el objetivo de mitigar la plaga que impacta directamente sobre esta actividad, generando graves secuencias económicas y productivas. En esa línea fue convocado para el 11 de abril el Comité de Emergencia de Desastre Agropecuario. La chicharrita de maíz es un insecto que transmite de manera persistente y propagativa la bacteria miroplasma Cunkeli, causante de una enfermedad que ha mostrado una indicencia recurrente en el norte del país. Sin embargo, durante las últimas semanas, la situación comenzó a complejizarse en el territorio santafesino. Seguimos con otras noticias. IAPOS lanza su campaña de vacunación antigripal 2024. Como parte de la Estrategia de Prevención de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social abre la inscripción para la vacunación antigripal 2024. La campaña está destinada a todos los afiliados y afiliadas, mayores de 65 años y menores de esa edad, que se encuentren incluidos en grupos de riesgo, que podrán recibir la vacuna en forma gratuita. La inoculación de los menores de entre 6 y 24 meses se realizará inclusivamente en los efectores públicos de salud, sin necesidad de solicitar turno. Por otra parte, en sintonía con la Estrategia de Inmunización del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, se está realizando la vacunación de los beneficiarios del IAPOS, que se encuentran en instituciones geriátricas. En otras noticias, Puente Carretero. La provincia garantiza el tránsito mientras se monta el baile. Autoridades de la provincia trabajan para garantizar el tránsito mientras se llevan adelante los trabajos sobre el puente carretero, que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Vialidad nacional, a cuya jurisdicción corresponde el puente por ser parte de la Ruta 11, prohibido la semana pasada la circulación por el enlace, debido al estado del puente en una de sus zonas, para que el transporte público vuelva a circular por el lugar sin una apertura total. Se instala un puente baile, que es una solución de emergencia, a la espera de las tareas de mantenimiento necesarias que debe llevar adelante el Gobierno Nacional. Vamos a la nota. En un primer momento se había hablado de un corte total, pero trabajando y hablando con ingenieros de autoridades de Vialidad Nacional, se ha llegado a un consenso donde va a haber unas ventanas donde se va a posibilitar el acceso, tanto de un lado y del otro, por parte de bicicletas y de motos. Siempre que nos autorice Vialidad Nacional, con la seguridad correspondiente, para que no tengamos que lamentar ningún accidente, ningún tipo de lesiones de las personas que transitan o en bicicleta o en moto. ¿Va a haber algún horario para eso, Marco? ¿Cómo se van a arreglar? El horario, dijimos, de 9 a 10 y media, para que se instale todo el tema de la grúa, todos los equipos necesarios, y a partir de ahí pasaron de un lado motos y bicicletas, y en sentido inverso lo mismo. Posteriormente seguirán los trabajos de Vialidad, y en una hora, hora y media, según lo que determinen los ingenieros, nos habilitarán ese paso correspondiente. Nosotros de momento estamos atendiendo la contingencia, la emergencia, garantizando lo que hasta ahora se está realizando, un tránsito fluido, un tránsito que le pedimos a la población que salga con tiempo, con responsabilidad, con paciencia, y ahora que el tiempo mejoró, esto también genera unas condiciones adecuadas de transitabilidad, y sobre todo también, que la decisión del gobierno de la provincia, de los dos, ya escucharon a los dos intendentes, es de estar sobre el tema, hasta que se generen las condiciones de solución definitiva. La policía de la provincia de Santa Fe, la Vial, aquí apostados en diferentes lugares, para la prevención, para la contención, para el acompañamiento en este momento, de una decisión también del gobernador, del ministro de Justicia y Seguridad, de acompañar en este sentido, y de articular, también habrán visto el camión de bomberos voluntarios, que eso se trabajó a través de protección civil, el secretario estuvo atrás de eso, que nos permite monitorear la situación, e ir viendo cómo se da el flujo de circulación, pero también los dispositivos de seguridad. Así que, la verdad, estamos muy a gusto, como se viene trabajando con el equipo, día a día, reuniones, una tras otra, para evaluar, para mejorar, para restablecer las estrategias. Una tarea conjunta, entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Protección Civil, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y la Municipalidad de Santa Fe, la Municipalidad de Santo Tomé, hay toda una logística, que se puso en marcha, a través de muchas reuniones, que se hicieron en estos días previos, porque sabíamos que iba a suceder esto, así que, tuvimos que trabajar, no solamente acá, ordenando el tránsito, sino también en la autopista, porque obviamente sabíamos, que todo el ingreso de vehículos, iba a ser por ahí. Así que hasta ahora estamos satisfechos, y bueno, nosotros estamos acompañando, para que todo se lleve de la mejor forma, siempre es molesto, para la gente que le queda mucho más cerca, venir por acá, tener que dar la vuelta por la autopista, es entendible, que por ahí la gente pueda tener algún malestar, porque tiene que cruzar, como ustedes estuvieron viendo, caminando con las bicicletas, o con las motos, pero no queda otra alternativa, en principio se iba a cortar absolutamente, motos y bicicletas, todos iban a tener que ir por la autopista. Bueno, se logró, con la gente de Vialidad Nacional, obtener esta posibilidad, estuvo trabajando mucho el director Mauro Bertorino, en el sentido de poder habilitar, un lugar para que las motos y bicicletas, pasen aunque sea caminando, y bueno, esto se logró, se va a hacer en forma intermitente, y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos, porque uno ve, aparte de la gente, son todos trabajadores, gente que la pelea día a día, y que tiene que cruzar el puente, para ir a cumplir con sus tareas, y eso a nosotros nos importa mucho. Estamos muy conformes, el trabajo en conjunto que se ha realizado, llevó un gran... Seguimos con más noticias. Provincia organiza una jornada de formación, para abogados que se desempeñan, en la administración pública. La provincia de Santa Fe, a través de la Fiscalía de Estado, llevará adelante una jornada, destinada a abogadas y abogados, que desempeñen sus tareas jurídicas, en la órbita del Estado Provincial, Municipal y Comunal. La actividad se llevará a cabo, el día 25 de abril, de 11 a 13 horas, en el Salón Parera, del Colegio de Profesionales, de la Abogacía de Santa Fe, ubicado en la calle 3 de Febrero, al 2761, de la capital provincial. Con el nombre de la Abogacía Pública, en el procedimiento y el proceso administrativo, de la provincia de Santa Fe, tienen como objetivo reunir, a los profesionales del derecho, trabajadores del Estado, en una charla que pretenden incursionar, en aspectos relacionados, con la vida institucional. La jornada será certificada, por el órgano jurídico, de la Fiscalía del Estado. En otras noticias, Pujaro comentó, venimos a conocer la propuesta, del Gobierno Nacional. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, reúne este jueves, con el Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, y otros mandatorios provinciales de la Argentina, para conocer detalles, sobre el proyecto de la Ley Bases. Este es un gobierno, que está comenzando. Hay que darle las herramientas. Vamos a acompañar, en términos generales, la Ley Bases. Venimos a discutir cada una de las particularidades, las diferentes propuestas en el plexo normativo, señaló el mandatorio santafecino. En ese marco, previo al encuentro, Pujaro destacó que, venimos a conocer la propuesta del Gobierno Nacional, camino al Pacto de Mayo. Entendemos que se debe distinguir la reforma fiscal, y provincial de la República Argentina. Pero también, tenemos que incluir algunas cosas, que son muy importantes, como el sistema productivo, hacia donde debe ir nuestro país, y también, el sistema educativo. Cosas importantes para la Argentina del futuro. Ahora, vamos a la nota. Venimos a colaborar con un gobierno que está comenzando, para darle las herramientas. Vamos a acompañar la Ley Bases, en términos generales. Por supuesto, queremos discutir cada una de las particularidades, los diferentes hechos, que están plasmados dentro del plexo normativo. Y, por supuesto, camino también a lo que es el Pacto de Mayo, donde entendemos que se debe discutir la reforma fiscal, que está llevando adelante la República Argentina. Por supuesto, la reforma política. Pero también tenemos que incluir algunas cosas, que entendemos que son muy importantes. Como el sistema productivo, que debe tener la República Argentina, hacia donde debe ir nuestro país. Y también, el sistema educativo. Cosas importantes para la Argentina del futuro. En estas reuniones, para discutir la Ley Bases, esperamos que nos den, también el texto definitivo, o el que piensan mandar al Congreso de la Nación. Nosotros estamos pensando en llevar adelante obras público-privadas. Fundamentalmente, estamos estudiando todo lo que es el complejo interportuario de la provincia de Santa Fe, por donde salen el 70% de los cereales de las exportaciones de la República Argentina, en el 80. Ahí, de qué manera nosotros mejoramos las rutas, los accesos a los puertos. Con lo cual, estamos de acuerdo en esta iniciativa y estamos, por supuesto, charlando en principio en la provincia de Santa Fe, pero indudablemente un actor central en lo que es la exportación es el Estado Nacional. Sabemos que se quiere incluir un tributo a los altos ingresos en la República Argentina. En términos generales, nosotros estamos de acuerdo, habíamos hecho una propuesta. La propuesta nuestra tenía que ver con grabar al desil más rico de la República Argentina, los bienes en el exterior y los bienes en el interior del país. Y también grabar al 4 o 5% de los argentinos que más ingresos tienen. Y vamos con las últimas noticias provinciales. Puyaro comentó, no esperaba este paro docente, golpea a los chicos con menos recursos. El gobernador Maximiliano Puyaro se pronunció esta mañana sobre los días de paro que se llevan adelante desde el sector docente y la adhesión al paro nacional de este jueves. El diálogo con los medios de prensa sostuvo que nosotros somos muy respetuosos de las medidas que se pueden tomar los diferentes gremios. Pero también es fundamental que los chicos puedan estar en la escuela, que puedan estar aprendiendo. Apostamos a los aprendizajes y remarcó, apostamos a mejorar la calidad educativa y como provincia hemos hecho todos los esfuerzos para que los empleados públicos puedan reconstruir sus ingresos en función de los altos niveles de inflación que hemos tenido. Explicó. Vamos a la nota. Nosotros somos muy respetuosos de las medidas que pueden tomar los diferentes gremios, pero también queremos poner lo que entendemos que es fundamental, que es que los chicos puedan estar en la escuela, que puedan estar aprendiendo, apostamos a los aprendizajes, apostamos a mejorar la calidad educativa y como provincia y como provincia todos los esfuerzos, todos los esfuerzos para que los empleados públicos puedan reconstruir sus ingresos en función de los altos niveles de inflación que hemos tenido. Nosotros estamos proponiendo un 56% por encima del sueldo de diciembre, un 56% más en tres meses. Cuando tuvimos un crecimiento de recursos en la provincia de Santa Fe de 30% más, es decir, un 26% más por encima del crecimiento de recursos que tuvo la provincia de Santa Fe. Por eso les pedimos que puedan volver a las clases. Esta semana era una semana corta, la semana pasada también fue una semana corta donde tuvimos paro lamentablemente fundamentalmente en los colegios públicos y sentimos un golpe con esto porque entendíamos que los chicos al menos esta semana corta iban a estar toda la semana en la escuela y un paro nacional termina afectando la continuidad en la provincia de Santa Fe. Toda la Argentina no la está pasando bien y todos los empleados públicos y privados no la están pasando bien y entendemos la dificultad que hay hoy para llegar a fin de mes y entendemos a los docentes también pero pero no la... lo... no la está pasandoar la産 a las plantas Gracias.